Las vértebras están constituidas por un cuerpo, una masa ósea que forma su parte anterior y un arco vertebral situado detrás del cuerpo. Ambos, cuerpo y arco, unidos por dos columnas anteroposteriores, los pedículos. El cuerpo vertebral ocupa la porción anterior de la vértebra. Tiene la forma de un cilindro de dos caras, superior e inferior. Y es convexo hacia adelante. Acá vemos el cuerpo. El arco vertebral colocado detrás del cuerpo está unido por los pedículos. Derecho, izquierdo. Comprende dos láminas, dos pedículos, dos escotaduras vertebrales superiores, dos escotaduras vertebrales inferiores. Un foramen vertebral, dos apófisis articulares superiores, dos apófisis articulares inferiores. Dos apófisis transversas, una apófisis espinosa. El foramen vertebral está delimitado adelante por la cara posterior del cuerpo vertebral. Atrás, por las láminas y la base de la apófisis espinosa. Y lateralmente por los pedículos y las apófisis articulares. Acá observamos una vértebra torácica. Su cuerpo es redondeado por delante de los pedículos. Observamos dos fositas costales, superior e inferior, que están cerca de los bordes del cuerpo. La apófisis espinosa se dirige hacia abajo y atrás. Es larga y de sección triangular que se estrecha hacia el vértice. La apófisis transversa presenta una carilla articular para el tubérculo costal. Acá observamos una vértebra torácica con una sola fosita costal. Corresponde a la duodécima vértebra torácica. Ya es una vértebra de transición porque también ya asemeja a una vértebra lumbar. Estas son vértebras torácicas. La número seis. Esta es una vértebra cervical. El cuerpo de las vértebras cervicales tiene un diámetro transversal mayor que el diámetro anterior o posterior y presenta algunos detalles distintivos. En los extremos laterales de su cara intervertebral superior se encuentran dos pequeñas eminencias, las apófisis unciformes, con forma de gancho, que están dispuestas como una elevación semilunar de los bordes laterales. En los extremos laterales de la cara inferior del cuerpo, hay dos pequeñas escotaduras que sirven para la articulación con las apófisis unciformes de la vértebra subyacente. Estas escotaduras laterales dan a esta cara una forma convexa. El foramen vertebral de una vértebra cervical es triangular de gran tamaño en relación con el cuerpo y con una base anterior más amplia. La apófisis espinosa es corta, un poco inclinada hacia abajo, con un surco en su borde inferior y está bifurcada en su vértice. La apófisis transversa está implantada a cada lado del cuerpo, tiene un surco en su cara superior para el recorrido del nervio espinal. Su vértice presenta dos tubérculos, anterior y posterior. En su base existe un orificio, el foramen transverso, que también está delimitado por el pedículo de la vértebra. Atravesando cada foramen transverso, pasa la arteria vertebral, las venas vertebrales y el nervio vertebral. Acá observamos la primera vértebra cervical, el atlas, y acá la segunda vértebra cervical, el axis. El atlas es una vértebra incompleta porque no tiene cuerpo vertebral. Ese lugar está ocupado por el diente del axis, que es este. El atlas está constituido por dos masas laterales, unidas entre sí por un arco anterior y un arco posterior. Cada masa lateral tiene la forma de un segmento de cilindro elíptico colocado verticalmente. En su cara superior presenta la carilla articular superior, cóncava y de forma elipsoide. Esta carilla se articula con el cóndilo del occipital y su diámetro mayor es oblicuo hacia delante y medial. En la cara inferior de esta carilla articular se articula el axis. De la cara lateral, de la masa lateral, nace la apófisis transversa, que es más larga que la de las vértebras cervicales. En la línea media de la cara posterior del arco del atlas, hay una fosita para el diente del axis. En la cara anterior se encuentra una pequeña eminencia central, el tubérculo anterior del atlas. El axis significa eje. Tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba desde el extremo superior de su cuerpo, que se denomina diente del axis o apófisis o dontoides. En su extremo superior presenta el vértice del diente. En su cara anterior se encuentra la carilla articular anterior para articularse con el arco anterior del atlas. Y en su cara superior, la carilla articular posterior para el ligamento transverso. El axis presenta dos carillas articulares superiores para el atlas y dos carillas articulares inferiores para la tercera vértebra cervical. La apófisis espinosa es ancha y es corta. Y la apófisis transversa es corta y no está dividido. Acá observamos la séptima vértebra cervical. Esta es una vértebra de transición y tiene algunas características que le asemejan a las vértebras torácicas. El extremo de la apófisis espinosa es indiviso y además es larga. Se le suele llamar vértebra prominente. Acá estamos observando entonces las vértebras cervicales, exceptuando el atlas. Acá ya observamos también la primera vértebra torácica. La séptima es esta, la vértebra de transición o vértebra prominente. Veamos ahora las vértebras lumbares. Esta es una vértebra lumbar muy diferente que las anteriores. Dos vértebras lumbares superpuestas. Como vemos, el cuerpo de las vértebras lumbares es voluminoso acorde a la mayor carga que soportan. El diámetro transverso es mayor que el diámetro antero posterior. El foramen vertebral también es triangular y de menor tamaño que en el nivel cervical. La apófisis espinosa es cuadrilátera gruesa orientada en dirección horizontal hacia atrás. Las apófisis costales o costiformes son largas y son finas y se desprenden de la parte posterior del pedículo. Acá observamos los discos intervertebrales. Este es un disco intervertebral. Los discos intervertebrales son estructuras fibrocartilaginosas que tienen la forma de lente biconvexa. Su grosor varía según los distintos niveles de la columna. En la región lumbar son más gruesos. En las regiones cervical y lumbar presenta la columna una lordosis y el grosor del disco es algo mayor en su parte anterior. Mientras que en la columna torácica donde la columna presenta una sifosis es más grueso en su extremo posterior. Las curvaturas de la columna no se deben solo a la forma de los discos aclaro. También son resultado de la forma de las vértebras. Cada disco intervertebral está compuesto por una porción periférica que se denomina anillo fibroso y una parte central que se denomina núcleo pulposo. El núcleo pulposo forma el centro blando gelatinoso del disco intervertebral. En los movimientos de la columna el núcleo pulposo tiene la forma de deformarse y desplazarse y de esta manera amortigua la presión decidida por los movimientos y el peso. Acá observamos de nuevo un disco intervertebral con la parte periférica que se denomina anillo fibroso y una parte central que se denomina núcleo pulposo. La columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas las vértebras cuyo número habitual se encuentra entre 33 y 34. Se divide en cuatro porciones que de arriba hacia abajo son cervical torácica lumbar y pélvica hay siete vértebras cervicales doce vértebras torácicas cinco lumbares y nueve ó diez vértebras pélvicas ó pelvianas que resultan de la fusión entre sí de cinco vértebras sacras y cuatro ó cinco vértebras que forman el coxis acá observamos la articulación de una costilla con las vértebras la articulación de la cabeza con la fosita costal y del tubérculo con la apófisis transversa las costillas se articulan en dos puntos diferentes la articulación de la cabeza de la costilla y también la articulación costo transversa la articulación de la cabeza de la costilla se produce entre entre la cabeza y dos cuerpos vertebrales adyacentes como vemos aquí la cabeza de la costilla presenta dos carillas articulares planas una superior y una inferior oblicuas oblicuas entre sí y separadas por una cresta de dirección anteroposterior las vértebras presentan como superficies articulares las fositas costales y además de la articulación participa como vemos aquí el disco intervertebral las dos fositas costales adyacentes pertenecientes a vértebras contiguas forman un ángulo donde se ubica la cabeza costal las articulaciones estas articulaciones son sinudiales planas separadas por un pequeño ligamento el ligamento intraarticular de la cabeza de las costillas que se inserta aquí en el disco intervertebral acá observamos las dos fositas costales y en el centro en el medio de ellos el disco acá se va a articular la cabeza y acá observamos la fosita costal transversa para el tubérculo de la costilla del mismo número que la vértebra veamos las articulaciones de las vértebras en primer lugar las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí articulaciones articulaciones unco vertebrales estas articulaciones se desarrollan a partir de los 10 años aproximadamente de edad se localizan entre las superficies mediales de las apófisis unciformes y las escotaduras laterales de la cara intervertebral inferior de las vértebras cervicales estas superficies están siempre cubiertas por cartílago y entre ellas se desarrolla una hendidura que da origen a la cavidad articular similar a las articulaciones sinoviales esta cavidad se ubica en los extremos laterales de cada disco intervertebral lateralmente está limitada por un tejido conectivo que actúa como una cápsula articular acá observamos el cuerpo de una vértebra lumbar que se articula acá con el cuerpo de otra vértebra lumbar las superficies articulares están formadas por las caras intervertebrales superior e inferior de cada cuerpo vertebral por por delante y por detrás de los cuerpos vertebrales se encuentran los ligamentos longitudinales anterior y posterior respectivamente que unen los cuerpos vertebrales entre sí además los cuerpos vertebrales se articulan por medio del disco intervertebral fibro cartilaginoso que se encuentra entre los cuerpos vertebrales esta articulación pertenece al grupo de las sínfisis dentro de las articulaciones cartilaginosas o sincondrosis el ligamento longitudinal anterior que es este está fuertemente adherido a la cara anterior y media de los cuerpos vertebrales y unido un poco más laxamente a la cara anterior de los discos intervertebrales se extiende desde la porción vacilar del hueso occipital hasta la cara anterior del sacro el ligamento longitudinal posterior se dispone verticalmente uniéndose a los bordes posteriores de los discos intervertebrales y a la cara posterior de los cuerpos vertebrales sobre todo en sus bordes superior e inferior cubre la pared anterior del conducto vertebral su extremo superior se inserta en la cara posterior del cuerpo de la tercera vértebra cervical desde donde sus fibras se continúan hacia arriba con la membrana tectoria hacia abajo se estrecha progresivamente formando una cinta que se fija en la cara anterior del conducto sacro las articulaciones de las apófisis articulares entre sí se denomina cigoapofisaria estas son articulaciones sinoviales en la región cervical y torácica las carillas que presentan estas apófisis tienen una superficie casi plana sin embargo en la región lumbar son cilíndricas en todos los niveles estas articulaciones presentan un movimiento de desplazamiento entre sus superficies en las regiones cervical y torácica las carillas que presentan son planas y se deslizan son artrodias los ligamentos amarillos las láminas del arco vertebral que son estos están unidas entre sí por medio de los ligamentos amarillos es una sindesmosis estos ligamentos tienen forma cuadrangular su ancho y su altura están determinados por la distancia entre las láminas que es diferente de las distintas regiones de la columna el extremo superior del ligamento amarillo se inserta en la parte inferior de la cara anterior de la lámina subrayacente y su extremo inferior se inserta en el borde superior de la lámina subyacente el extremo lateral se une a la parte medial de la cápsula articular sigo apofisaria en su extremo medial se reúne con el ligamento amarillo del lado opuesto el ligamento amarillo es muy resistente y elástico seguimos observando los ligamentos amarillos las apófisis espinosas están unidas entre sí también por dos sindesmosis el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso los ligamentos interespinosos ocupan el espacio entre dos apófisis espinosas de vértebras vecinas estas láminas fibrosas se insertan en el borde inferior de la apófisis espinosa superior y en el borde superior de la apófisis inferior por delante llegan hasta el lugar de reunión medial de los ligamentos amarillos hacia atrás se extienden hasta el extremo de la apófisis espinosa donde se relacionan con el ligamento supraespinoso a nivel lumbar los ligamentos interespinosos tienen mayor grosor el ligamento supraespinoso es un cordón fibroso que se extiende longitudinalmente en la parte posterior de la columna vertebral uniendo los vértices de la apófisis espinosas en los niveles lumbar y torácico se dispone como un engrosamiento de los bordes posteriores de los ligamentos interespinosos también también existen los ligamentos inter transversos que unen las apófisis transversas entre sí insertándose en los bordes inferior y superior de estas acá podemos observar entonces estos ligamentos interespinoso y acá se observa el ligamento supra espinoso también acá en este dibujo observamos el ligamento longitudinal posterior y los ligamentos amarillos la columna vertebral como vemos no es rectilínea sino que presenta curvaturas cuando la curvatura de la columna es concava hacia adelante por ejemplo acá en la columna torácica y también acá en la columna sacra se denomina sifosis por lo tanto hay una sifosis torácica y hay una sifosis sacra cuando la curvatura es convexa hacia adelante se denomina lordosis entonces existen cuatro curvaturas anatómicas normales que distinguen en la vista de perfil y son la lordosis cervical la sifosis torácica la lordosis lumbar y la sifosis sacra en esta radiografía podemos observar estas curvaturas anatómicas normales acá estamos observando a nivel de la columna torácica y aquí empieza la columna lumbar en esta vista póstero anterior no hay curvatura aquí se observa una radiografía entonces en esta vista póstero anterior que es rectilínea en esta vista antero posterior y póstero anterior la columna es rectilínea las curvaturas se observan en esta vista de perfil las cuatro curvaturas normales que presenta la columna vertebral seguimos observando aquí en esta vista antero posterior rectilínea y acá observamos a nivel lumbar la curvatura en esta vista de perfil y rectilínea en esta vista póstero anterior estamos observando a nivel ya de la columna pelviana las vértebras sacras y el coxis y aquí nuevamente una vista de perfil las curvaturas de la columna vertebral anormales también existen cuando se presentan exageradas o desaparecen las curvaturas normales o cuando aparece una desviación lateral de la columna vertebral como estamos observando en estas radiografías esto se denomina escoliosis es una desviación lateral de la columna acompañada de la rotación de las vértebras que se puede evidenciar en esta radiografía anteroposterior de la columna vertebral la escoliosis es una desviación lateral en el plano frontal asociada a una rotación de las vértebras que es el foramen o agujero intervertebral acá estamos observando los forámenes intervertebrales el foramen intervertebral que antes se denominaba también agujero de conjunción se encuentra limitado por las escotaduras vertebrales de dos vértebras sucesivas también por el disco intervertebral entre los cuerpos de estas vértebras el límite superior corresponde al pedículo de la vértebra ubicada por arriba y el límite inferior lo forma el pedículo de la vértebra ubicada por debajo el límite posterior está formado por la articulación entre las apófisis articulares es la articulación sigapofisaria el límite anterior forma el cuerpo y el disco intervertebral interpuesto entre los cuerpos de la vértebra acá vemos un foramen intervertebral y también estamos viendo su contenido atravesando el foramen intervertebral se encuentran los elementos que entran y salen del conducto vertebral en este nivel el nervio espinal acá observamos entonces los nervios espinales el nervio espinal correspondiente pasa por el foramen y en la región profunda de este se encuentra sus dos raíces y también su ganglio como observamos aquí el ganglio espinal o ganglio dorsal también por el foramen pasa el ramo meningio del nervio espinal de dirección recurrente también los vasos la irrigación arterial para el contenido del conducto vertebral llega mediante la rama espinal de las arterias vertebral intercostales posteriores arterias lumbares también y sacras laterales de acuerdo con el nivel de la vértebra en que se encuentre el foramen esto es un foramen entonces y acá estamos viendo el nervio espinal o raquídeo como contenido ese es el nervio espinal o también se denomina nervio raquídeo y esto es lo que puede ocurrir cuando se produce una herniación del núcleo pulposo del disco intervertebral que puede comprimir al nervio espinal en su emergencia en el foramen intervertebral enseguida vamos a hablar de la médula espinal y sus envolturas acá estamos observando el conducto vertebral con la médula espinal las meninges y acá saliendo el nervio espinal de cada lado por el foramen intervertebral acompañado de los vasos el conducto vertebral el conducto vertebral que vemos aquí se forma a lo largo de la columna vertebral mediante la superposición de los forámenes vertebrales se extiende desde el foramen magno del hueso occipital hasta el hiato sacro y en su interior encontramos la médula espinal las raíces de los nervios espinales como vemos aquí la cola de caballo las membranas meningias es decir la dura madre la aracnoide y la pia madre el contenido del espacio epidural es decir tejido adiposo y plexos vertebrales internos y también el ligamento longitudinal posterior y lamina y moon 0